cuando la nos tocó ir a hacer un viaje semiforáneo para poder un turbo un espíritu rt la ida es es hasta matitan y vengo por la de manuel acuña ya casi llegando al cubos voy agarrando viaje para matitan para montar ese turbo un ratito seguimos comentando aquí venimos hechos la chingada mi rt con el termostato y el ralador helado bueno viene un cuartito no pasa de la temperatura y no más porque trae termostato si no viniera helado el cabrón pero como sin hacha a ver bandola aquí estamos dándole a lo de la cambiada del turbo de mi ex carro que por cierto le voy a mandar un saludo al señor que se lo vendí ahí por hermosa provincia se pasó de lanza con la cancelada del turbo ya ahorita le iba a poner el el tubo de la lubricación y le puso un pinche tornillo ahí para taparle la lubricación al turbo no pasar aceite se hiciera mierda y pues no aventaron el carro me recomienda su a su pinche mecánico estrella eh me cae de a madre y pues bueno ya está acá semi montado faltan unas que otras cositas son como las 11 de la noche pero aquí seguimos dándole banda desde ama titán y después de haberle sacado ese pinche tornillo que nos costó un huevo sacarlo ahí está ya despertó la bestia está quemando la pintura del housing de escape del turbo ya hace falta armar aquí las mangueras el intercooler todo este desmadre y vámonos banda pues ha quedado así ya armada la bestia ya con sus vacíos semi acomodados y todo no trae las mangueras del agua nada más tiene lubricación porque el pseudo turbo que acá donde lo mandaron a arreglar en vez de darle los coples de bronce con los tubos nos mandó estas chingaderas para ponérselas que pues no iban a quedar porque quedan pegando en el ahí en el múltiple de admisión y entre la lata entonces ya ven que viene curveada esta madre entonces pues no se le puso lubricación este enfriamiento por lo mismo este es el tubo de abajo del agua pero está tapado ya luego me lo van a llevar para para acomodarle estos jales y pues ya banda así nos despedimos de esto banda pues ya vamos de regreso venimos no me gusta agarrar este pinche carro en carretera pero pues ni modo así son los cales por años no me lo pueden llevar allá salía más cara la grúa pero pues ya vamos de regreso para guanatos nos vemos en el siguiente video bandilla